Hola a todos espero que estén bien y en esta ocasión continuamos con los tips y estrategias para el modo jardines y cementerios en plantas vs zombies garden warfare La vez pasada había hecho un video con el ingeniero una unidad bastante poderosa entonces hice una especie de estrategia para aprovechar sus habilidades y debilidades Y capturar de la manera más fácil posible los cementerios cosa que es complicado en este modo si no tienes un equipo coordinado es muy difícil sobre todo también si tienes compañeros de equipo que no quieren capturar Que sean de esos jugadores que nada más quieren hacer muertes si te tocan equipos así este modo de juego se vuelve mucho muy difícil pero precisamente por eso hago estos videos Para darles una especie de estrategia que les sea de ayuda para cualquier tipo de situación ya sea que estés solo o que puedas estar con equipo En esta ocasión como pueden ver estoy continuando con el científico una unidad bastante popular ya que pues yo creo que a muchos les encanta que viene haciendo una especie de equivalente con escopeta A muchos como a mi nos encanta el biólogo marino que es donde funcionaría más de un estilo de escopeta Las otras versiones tienen un poco de más alcance pero como dije en el video pasado para uno poder crear estrategias uno debe conocer a fondo la unidad que está utilizando Debes conocer las habilidades y debilidades de cada unidad para aprovecharlas de la mejor manera posible En este caso el científico es una unidad débil porque no aguanta tanto daño como las demás unidades a eso me refiero al decir débil o sea que no soporta mucho daño Es la unidad más fácil de matar hasta cierto punto no es muy fuerte soportando daño sin embargo es muy fuerte causando daños Entonces causa unos daños impresionantes y sobre todo si obtienes al enemigo prácticamente cuerpo a cuerpo Entonces habría que aprovechar ese tipo de cosas Lo que a mi me ayudó a crear una estrategia con este personaje vendrían siendo sus habilidades Su habilidad de teletransportarse me dio una idea porque incluso en los consejos te marcan que la mejor forma de utilizar al científico Es atacando a los enemigos por la espalda Entonces basándome en eso empecé a crear una especie de estrategia Como pueden ver en este video lo que yo hago en la mayor de los casos es tratar de flanquear llegar por la espalda Y eliminar a la mayor cantidad de oponentes que yo pueda Es muy difícil capturar con el científico como les comenté casi no tiene salud Es nada más soporta unos cuantos impactos y está totalmente muerto Entonces no es la mejor unidad como para tratar de meterte y capturar Pero tiene tanto poder su arma que si tu te empiezas a colar Empiezas a flanquear a los enemigos y matas uno tras otro tras otro Pues lo único que vas a lograr es limpiar el camino de enemigos Y vas a hacer que tu equipo lo tenga muy fácil Ellos nada más entran y empiezan a capturar mientras tu ya hiciste estragos Ya limpiaste el camino Vean esa parte a cuantos enemigos elimino Y si no los hubiese eliminado seguramente el punto hubiese estado peleándose un poco más Pero de esa manera uno puede digamos meterse más rápido Uno puede capturar, puede hacer estragos dentro del campo de batalla Y eso es lo que uno quiere cuando está jugando este modo Lo que menos quieres aquí es prolongar las cosas No es bueno Esas partidas pueden ser muy largas si uno no toma las riendas Uno debe saber atacar Las plantas tienen mucha ventaja al defender Esas son estrategias reales incluso de guerra El que defiende siempre tiene una ventaja porque escoge el terreno Entonces para poder pasar sobre una buena defensa se requiere un buen ataque Y muchas veces un buen ataque no quiere decir nada más llegar con todas las unidades que tienes Y aventarte a lo loco O sea hay que saber como que pensar Algo que también ayuda mucho con el científico son sus granadas Como pueden ver en varias partes de este video o en la mayoría de las partes Lo que hago es aventar las granadas dentro del jardín Y eso lo hago precisamente para eliminar minas o para dañar a los enemigos No estoy intentando aventar las granadas y empezarme a llenar de muertes No, lo que yo quería era limpiar el camino de papas de esas minas tan molestas Y que mi equipo pudiera entrar y capturar No es mi intención como les digo capturar yo Porque es una unidad muy débil O sea no aguanta mucho daño Y muchas veces pues Como que tus compañeros no te ayudan demasiado Entonces se podrían poner las cosas difícil En primera instancia uno podría creer que el papel principal del científico Sería el de curar al equipo Obviamente esta es la única unidad que puede curar a los zombies Pero hay problemas cuando uno trataría de jugar precisamente así El primero y yo creo que mucha gente se ha topado esa situación Es que muchas veces pones la unidad para curar a tus compañeros Y tus compañeros se van de largo Son pocos los que realmente se quedan a curarse Muchos incluso se van con muy poca sangre Y ahí te dejan Entonces no aprovechan ese tipo de unidades Y colocarla dentro del jardín es de ayuda Pero muchas veces no dura Porque los enemigos también avientan sus granadas O ya ven que los guisantes al disparar al suelo Pues hacen daño a los lados Entonces es complicado Por eso es que yo nunca intento utilizar completamente esta unidad Como el sanador del equipo Es bueno también jugar de esa manera Porque levantar a un compañero Siempre te va a ayudar Pero a veces los compañeros caen en zonas Donde no es conveniente levantarlos A veces si lo intentas tú vas a ser el primero en morir Entonces no es conveniente jugar de esa manera completamente Sin embargo si es muy útil Pero si tú quieres atacar Si tú quieres ayudar a tu equipo de otra manera Podrías utilizar lo que te estoy recomendando Trata de flanquear a los rivales Utiliza el poder del arma Pero nunca te vayas a aventar directamente Tienes todas las de perder Si te avientas directamente sobre el rival Y los enemigos lo saben Muchos piensan que Estando en un combate prácticamente cuerpo a cuerpo Casi no hay nada que le gane al científico Pero recordemos que Las balas de esta unidad Son a veces muy pequeñas Uno tendría que tener una puntería considerable Y si uno falla algún disparo Pues ya perdiste Entonces no es muy conveniente Eso Lo mejor con esta unidad Como les comenté Es infiltrarte Rodear a los enemigos Eliminar a los más que puedas Lo más rápido que esté dentro de tus posibilidades Y continuar Limpiar el campo de enemigos Es lo que muchas veces va a ser la diferencia Y también como les dije Cuando puedas Para tus compañeros Cúbralos Pero Principalmente Enfócate en rodear a los enemigos El científico Es una unidad muy poderosa Pero está pensada para ser de apoyo No de asalto Alguien que quiera utilizar al científico A manera de asalto Lo único que va a hacer es Estar desperdiciando totalmente Las habilidades del científico Y además Va a morir mucho Porque Una unidad Tan débil En el aspecto Que no soporta muchos daños Utilizarla como asalto Es una completa Idiotez La verdad Es un error rotundo Lo mejor con esta unidad Siempre va a ser Rodear a los enemigos Tratar De infiltrarte entre sus líneas Hacer la mayor cantidad De daño que puedas De una manera Rápida Concreta Y Tratar de Apoyar a tus compañeros Cuando se pueda Curarlos Tratar de Levantar a los que se pueda Y también Llamar la atención Una cosa Que te va a ayudar mucho Cuando estés Infiltrado En la base enemiga Es el llamar la atención Si tú llamas la atención Y todos quieren eliminarte Porque mataste uno En su respawn Lo único que vas a lograr Es que tus compañeros Tengan un camino Más libre Al momento de capturar Entonces Todo eso Ayuda mucho Entonces El científico Es una unidad Poderosa Pero No debe ser Utilizada a la ligera Pensando que uno puede Ir a atacar Completamente Cuerpo a cuerpo Pese a que su arma Su mayor Digamos que su mayor Virtud es El combate Cuerpo a cuerpo Si lo es Pero con un enemigo Nada más Uno o dos Quizás Pero Más de uno O como se ponen las situaciones A veces dentro del jardín No te conviene Para nada El intentar Atacar cuerpo a cuerpo Sería Una verdadera tontería No tendrías Nada que hacer Pero Lo mejor En este caso Siempre lo voy a remarcar Es el tratar de infiltrarte Y si tú Bueno Si tú quieres Capturar Pues trata de hacerlo Poco a poco A veces Esto es muy importante Algunos puntitos De más Que puedas Lograr Mientras estás Capturando Pues siempre Son de mucha Utilidad Como pueden ver En estos clips Que les estuve poniendo Aquí se remarca Completamente Lo que quiero dar A entender El flanquear Al rival Meterte entre sus líneas Capturar Cuando puedas Porque en realidad No es la mejor Unidad del científico Para capturar Pero si tienes A tus compañeros cerca Pues ahí es donde Puedes utilizar La unidad de curación O levantar a uno Que otro caído Y las cosas Siempre van a resultar A tu favor Bueno Pero con esto Yo ya me acerco Al final de este video El científico Sin duda Es una unidad Muy poderosa Es muy divertida Prueben esta estrategia Que les digo Y verán Que les van a salir Las cosas bien Pero bueno Muchas gracias Por haber visto este video Sigan al pendiente De las próximas cosas Y nos vemos En otra ocasión Adiós